San Francisco cumple 50 años de operaciones, van reserva, premia y asciende al licenciado Rafael Reynoso Hidalgo y finalmente el grupo Pérez inicia construcción de moderno edificio para el laboratorio Herrera Curi. Muy bien señores, esas son las noticias que trae en primera plana el quincenario más brillante que tiene el país, el Jaya de San Francisco. Vamos a la pregunta del día, en el día de hoy, la pregunta, ¿considera usted que ha disminuido el índice de violencia en República Dominicana en el gobierno de Abinader? Esa es la pregunta, ¿considera usted que ha disminuido el índice de violencia en República Dominicana en el gobierno de Abinader? Muy bien señores, háganos el feedback 8294513381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que durante el desenvolvimiento del programa le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta del día de mañana. Me estoy bebiendo mi café aquí, sorbo a sorbo, como decía una famosa frase del Che, sorbo a sorbo para que el reparto fuera parejo. Fuimos hablando de comida, eso fue en una situación que se vio con Camilo Cienfuegos después del desembarco. Muy bien señores, vamos a continuar con el contenido del programa. República Dominicana mejora un índice de capacidad para combatir la corrupción según estudio. La lucha para combatir la corrupción en América Latina experimentó una nueva ola de retrasos el pasado año a consecuencia de la pandemia global del coronavirus. Según se desprende del llamado índice CCC 2021 presentado en Londres este lunes. La American Society, the Council of the American, y la Control Ritz, la empresa de consultoría especializada en riesgos globales, lanzaron por tercer año consecutivo este ranking de capacidad para combatir la corrupción CCC, a fin de evaluar la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción. En un comunicado difundido hoy, o sea, eso fue realmente ayer, el vicepresidente de política de la citada ASCOA, Brian Winger, destacó que ese ranking revela que los esfuerzos de combatir la corrupción son más necesarios en 2021 que nunca. Entre los hallazgos más destacados de este año figura que Uruguay es el país con la puntuación más alta, con 7.80 sobre 10, seguido de Chile con 6.51, Costa Rica con 6.45, Perú con 5.66, Argentina con 5.17, 16 Argentina, Argentina, Brasil con 5.07, Colombia con 4.81, Ecuador con 4.77, Panamá con 4.55, la República Dominicana con 4.38, México con 4.25, Paraguay con 4.08, Guatemala con 3.84, Bolivia con 2.43 y Venezuela con 1.40. Por contra, la República Dominicana fue uno de los que más mejoró del 13 al 10. Al darse avance significativo en la categoría de capacidad legal, reflejó de un impulso anticorrupción del presidente Luis Abinader, según explica el documento. Muy bien, saludos a Carolina Medina que está con nosotros ya, buenos días. Buenos días, amado. ¿Qué pasó? ¿Te sorprendí? No, no, mirando a Yerlán que me da risa. Buenos días, Yerlán, buenos días a toda la gente que está con nosotros. No tenemos suelga en San Francisco de Macorís, que bueno, amado. Buenos días. Gracias, Carolina. Buenos días. Bueno, y precisamente, Carolina, comienza tú. Muy bien, mira, amigos televidentes, en la República Dominicana se hacía necesario esto que estamos viviendo a la fecha, en lo que tiene que ver con el ámbito de la justicia. Un deseo, un grito a voces de miles y miles de dominicanos que deseaban y que necesitaban, pues, que nosotros viéramos siendo sometidos a tantas personas que han abusado del uso de sus funciones, del uso de sus recursos, que han, desde años atrás, estamos hablando por lo menos de las últimas dos décadas, siempre me limito a estos últimos periodos, del 20 a ahora, del 2000 al 20, donde tanta gente se ha enriquecido en nuestro país. Nosotros debemos de recordar que desde nuestra historia reciente aquí no ha habido un régimen de consecuencias en lo que tiene que ver. Un régimen de consecuencias contundentes, no hablar de que le dieron dos años, que luego se va para la casa y que salió millonario de ahí, cualquiera haría eso, ¿verdad? Hablar de un régimen de consecuencias contundentes, de que los funcionarios, de que los corruptos, porque la palabra corrupto se escucha muy bonita, de que los ladrones, porque usted robar en una institución del Estado, o robar en una institución de cualquier índole, eso es robar, pero corrupción se escucha mejor. Entonces debemos de estar claros en esto, qué es lo que hacen los funcionarios cuando se llevan el dinero, sencillamente es un ladrón. Ahora bien, hay muchos aspectos que nosotros podríamos destacar acá, desde los últimos gobiernos, cuando nosotros recordamos en la República Dominicana a un Jan Alain, un señor que en estos momentos está asustado por lo que le pueda pasar, teme por su vida, no sabemos por qué, cuando hablamos de un Domínguez Brito, los últimos procuradores que hemos tenido, el que archivaba los casos, como el caso de Félix Bautista, el que lo vemos hoy día hablando muy a boca llena, recordarles que su partido de gobierno duró, ¿cuánto? 16 años en el poder. Entonces, la República Dominicana es evidente, señores, es evidente que nosotros hemos avanzado en el sistema de justicia acá. Tenemos una procuraduría que aunque muchos piensen o digan que no, es independiente. Ahí están los casos, estamos viendo gente del gobierno, gente del gobierno que están siendo llevados a la justicia. Señores, el administrador de la lotería es del PRM, y mírenlo dónde está. Kimberlín Taveras es del PRM, y mire dónde está. Hay otros casos que ahora mismo no me llegan a la mente. Entonces, qué bueno, qué bueno. Nosotros debemos recordar que una de las manifestaciones o movimientos más importantes de la República Dominicana, en nuestra historia reciente, fue el movimiento Marcha Verde, donde se unificaron miles, 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 miles de dominicanos de los diferentes puntos del país, de los diferentes pueblos, porque nos sentíamos cansados, porque le pedíamos al gobierno justicia, porque le pedíamos al gobierno el cese del mal manejo de las funciones para beneficiarse y llevar todo ese dinero a su bolsillo. Señores, lo que aquí se ha destapado, lo que aquí se ha destapado en la República Dominicana, casi en todas las instituciones, señores, pero casi no había una donde no se estuvieran ultrajando. Lo que se orquestó en nuestro país, en términos institucionales, gubernamentales, no tiene nombre ni apellido. O sea, cuando tú escuchas lo más mínimo que todo el que estaba ahí, señores, pero gente muerta cobrando en instituciones. Voy a poner un ejemplo de lo más reciente. Así es. Y así sucesivamente. Cierro diciendo, amados, que qué bueno, que qué bueno, y que de hecho se ha estado hablando, se ha estado hablando para hacerlo a través de una ley, de que el ministerio sea totalmente independiente, que no sea un gobierno, señores, porque cómo es posible, ya termino, amados, que a Yanalei sea a Danilo que lo ponga, que Leonel sea que ponga a... Oye, hay un tema que hay que sentarse a discutir. Pero bueno, se trabaja, se busca. Entonces no hay forma de que sea independiente. Muchas gracias, Carolina. Muy bien, adelante, Yerjan Lantín. Miren, cuando yo vi ese estudio ayer en la prensa, me llamó poderosamente la atención y quise inmediatamente investigar. Yo lo tengo aquí en el estudio, muchachos. Atención, Blackie. Miren, este... Yo lo busqué. Esto es América Social, y verdad, Council of America. Es una ONG, realmente. Y habla aquí de que las conclusiones de este reporte, que no es un estudio, es un reporte, no necesariamente reflejan los puntos de vista de sus miembros. Controlrix es una empresa global de consultoría. Es interesante esto. Entonces aquí vamos a ver. No hay una ficha realmente de cómo se llevó a cabo esta investigación. No te dice cómo, o sea, ni qué instrumentos se utilizaron. Por ejemplo, aquí se dice que se examinaron 14 variables. Independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación, la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de Coyo Blanco. Encuesta propia realizada entre los principales expertos de anticorrupción, pero no te dice cuántos, ni dónde, si fue en el país, si fue afuera. Aquí vemos entonces las puntuaciones. Miren. Entonces, si nos vamos a la República Dominicana, que es interesantísimo esto. Míralo aquí. Aquí está la variable. Dice aquí, puntaje general de 2021, 4.38. 2020, 3.26. Es decir, que subió un punto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 4.21, la capacidad legal. Vamos a verlo por variables. Dice aquí, capacidad legal, independencia y eficiencia judicial. Dice aquí. Estamos por debajo de la media con un 4. Pero, ¿cómo lo midieron? Que será lo interesante ver cómo se midió esta independencia judicial con relación a, imagino que será el Ministerio Público y a los jueces. Independencia y eficacia de los organismos anticorrupción. Está por debajo de la media también. Tampoco se dice aquí cómo se midió, cómo ellos lo midieron, si es una opinión, si es en función de un estudio, bueno, cuantitativo, cualitativo. Acceso a la información pública y transparencia. Eso subió, eso está por encima de la media y eso lamentablemente sí hay que reconocérselo al gobierno anterior porque si hay un acceso a la información es porque hay una ley de acceso a la información pública que se promulgó en el gobierno pasado. Estamos siendo objetivos, ¿verdad? Esto es todo lo que yo estoy diciendo, es comprobable. La independencia y recursos de la Fiscalía, aquí está por debajo de la media. De hecho, por eso me llamó poderosamente la atención porque está por debajo de la media, mírenlo aquí. Esa rayita blanca que ustedes ven ahí, es la media. Aquí estamos por debajo, pero hay que admitir que en este gobierno, en este año, los recursos de la Procuraduría bajaron con relación a años anteriores. Eso también es comprobable, usted lo puede buscar. Los niveles de conocimiento y recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco, ahí sí estamos por encima de la media. Nosotros tenemos una policía aquí muy especializada y el Ministerio Público también está muy bien formado aquí en la República Dominicana. Una de las mejores policías de Latinoamérica. De Latinoamérica. Aunque la gente crea lo contrario. Sí, sí, así es. La calidad de los instrumentos de la acción premiada está muy por debajo de la media. Aquí prácticamente ese recurso no es muy utilizado, salvo los casos que son de... ¿Qué cosa? La de la acción premiada. Ok. Entonces, nivel de cooperación internacional, por debajo de la media. Aquí ustedes pueden... Aquí la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campaña, también muy por debajo de la media. Proceso legislativo y de gobierno, estamos en la media. Calidad general de la democracia, aquí está por debajo de la media. Yo no creo que ese... que la calidad general de la democracia en la República Dominicana esté por debajo de la media. Me parece que este dato es interesante analizarlo e investigarlo más a profundidad, porque aquí no te dice qué método utilizaron para medir esto. Entonces, cuando tú ves la democracia de la República Dominicana, no es cierto que estemos por debajo de la media. Este es un país extremadamente democrático, tan democrático, incluso que a veces llegamos al libertinaje. Y eso es importante. Y aquí habla de la sociedad civil, que es una contradicción con lo que dice anteriormente. Dice aquí, mira, la movilización de la sociedad civil contra la corrupción dice que está muy por debajo de la media. La mejora de la educación dice que está también por debajo de la media. La calidad de la prensa y del periodismo de investigación también está por debajo de la media. Yo no creo que aquí quizá el periodismo de investigación esté por debajo de la media. Aquí somos muy buenos en trabajo de investigación. Aquí solo hay dos. Dos, pero son muy buenas. Son pocas. Quizá sea ese el parámetro que está midiendo. Pero es lo que te digo. Entonces, ¿cómo medimos si no nos dicen? ¿Por qué es que esos informes son preceptivos? Porque es que, por ejemplo, esto no habla de qué mecanismo midieron, o sea, ni cuál es en sí la... Y dice aquí, comunicaciones digitales y redes sociales. Fíjense cómo, miren. Hay demasiados charlatanes por ahí. Fíjense ustedes, como por ejemplo aquí, dice aquí, y con esto termino, muchachos. Comunicaciones digitales y redes sociales está por encima de la media, pero entonces, si tenemos comunicaciones digitales y redes sociales abiertas, significa que la democracia no puede estar... La calidad de la democracia no puede estar por debajo de la media. O sea, esa es una percepción que yo tengo también, porque que no nos dice cómo se midió esto. Es interesante, de todas maneras... De todas maneras, lo que hay que tomar en cuenta es... Un segundito, Amado. Hay un dato muy interesante que sí encontramos aquí, que el gobierno no lo ha dicho, porque hay que ver quién le dio esta información a esta gente. Miren, dice aquí que en febrero, cuando habla de los casos de corrupción, dice que en febrero el presidente destituyó al exministro de Salud Pública Plutarco Arias, atención a esto, me imagino que esto va a ser noticia hoy, por la... Digo, si fueron al... Porque esto no lo hizo en los medios de comunicación. Miren, en febrero el presidente destituyó al exministro de Salud Pública por la supuesta compra de equipos médicos con sobreprecio. El gobierno no dijo eso. No. No, el gobierno nunca dijo que destituyó a Plutarco Arias por la cuestión de la jeringa, y esto naturalmente hoy tiene que traer este debate. Todo el mundo... Porque yo no sabía eso, que era por eso. Todo el mundo entendió que era así cuando se produjo la sustitución. No, pero no se dijo. Ellos quisieron borrarlo, pero la gente, la percepción de la mayoría de la gente era que fue por esa razón. Acuérdate que el PRM tampoco va a tirar a la pata de los caballos acitan a uno de los suyos. Pero en ese caso, entonces, esto es un acto de corrupción, de acuerdo a lo que dice este estudio, y naturalmente también tendrá que ser investigado el ministro Plutarco Arias. Bueno. Y él es un respetado. Muy bien, muy bien. Miren, me parece interesante. Hay algo que yo dije aquí en una ocasión, que no sé si ustedes recuerdan. En uno de los comentarios o en uno de los temas que abordo todos los días, yo comentaba que una de las cosas que me llamaban la atención del gobierno de Luis Abinader era que a corrupción denunciada, corrupción perseguida, y que no había de parte del gobierno central, aparentemente, según la percepción que uno puede tener, la intervención de Palacio para evitar que Dicen, que es un parte del PRM, fuera apresado, el caso, por ejemplo, de Kimberly. O sea, no se ve, no se ve lo que se veía cuando Danilo, por ejemplo, decía ¿cuál corrupción? Con toda la caradura de que es posible Danilo Medina decir cuál corrupción cuando había una serie de denuncias que no se investigaban, cuando el procurador era un hombre de Palacio, porque eso es lo que pasa. Al planteamiento de que debía ser independiente el Ministerio Público, yo le tengo temor. Le tengo temor. Le tengo temor porque la independencia de la mayoría de los estamentos públicos cuando se ha propuesto y se ha logrado ha sido una gran desgracia y si no, miremos los ayuntamientos. Antes nos quejábamos de que los ayuntamientos no tenían una adecuada subvención económica para completar los planes que tienen los ayuntamientos. Vamos a hacerlo independiente. Vamos a volver al planteamiento de Juan Pablo Duarte del Poder Municipal, que fue un planteamiento hecho en la primera y que recogió la primera Constitución Dominicana. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con los ayuntamientos? No hemos tenido que quejarnos, no hemos tenido que ver una serie de disparates y de dislates en los ayuntamientos, los regidores y los alcaldes subiéndose el sueldo. ¿Usted se imagina lo que es ganar 80, 100 mil pesos es lo que gana un regidor? Es como 110. ¿Tú sabes lo que es ganar 110 pesos por ir tres veces al ayuntamiento de tu ciudad? Eso demasiado dinero. Eso es algo bochornoso. Entonces, para ponerle un ejemplo, la independencia lo que nos ha traído es desgracia. El doctor Roja, el papá de Fabio Roja, fue como 20 años, 25 años regidor. Ganaba un peso simbólico. Y era un médico, un médico cirujano, uno de los hombres que más apéndices sacó en toda esta región. un médico de trabajo full, o sea, un hombre que tenía una clínica privada, pero que acogía a todo el mundo, tuviera cuarto, no tuviera, pero era un hombre altruista. Entonces, era un hombre que podía decir, no, yo no tengo tiempo para eso, a mí hay que pagarme para poder ir, y así. El doctor Roja cobraba un peso simbólico, 20 años siendo regidor. Pero, oígame, ahora, ahí hay una serie de gente que ni siquiera conoce la propia ley. de los ayuntamientos, dígame. Los regidores del Este, de Santo Domingo Este, 220 mil pesos, eso es una locura. Pero es por ese producto de la independencia, por eso, el tema del Ministerio Público Independiente, en todas partes del mundo, el Ministerio Público pertenece a una rama, o a la rama ejecutiva, o a la rama legislativa, o a la rama judicial. En Costa Rica, por ejemplo, Policía de Investigación, el Organismo de Investigación Judicial, la OIJ, así como el Ministerio Público y los jueces pertenecen a la misma rama, es lo mismo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Chile, pasa en Argentina, siempre está debajo de una sombrilla. Y esa, porque esa independencia es peligrosa, y más en países como estos, aquí no hay un diputado, un diputado, perdón, un regidor que tenga condiciones intelectuales, profesionales e intelectuales para ganar ese sueldo en este pueblo. Se lo digo yo. No, no, búscalo. Es que el precio... La idea es, si salen a la empresa privada, a trabajar a la empresa privada, nadie, nadie, absolutamente nadie le va a pagar ni siquiera la mitad de ese sueldo, o por lo menos más de la mitad de ese sueldo. Entonces, usted no me puede decir a mí que usted puede ganar una millonada sin usted tener condiciones para ganarse esa millonada. Pero una de las cosas más creíbles... Para concluir, con el perdón, para redondear, la idea es la siguiente. Yo pienso que uno de los elementos más favorables que ha dejado a la República Dominicana estos primeros nueve, diez u once meses del gobierno de Luis Abinaderes que ha habido una percepción de la corrupción. Y eso se ha visto con los que son míos y con los que no son míos. Y eso es buen augurio, es auspicioso eso que está pasando. Una de las frases más creíbles y que hay que siempre recordar del expresidente Medina es que lo dijo eso, Amado, eso que tú refieres, es que el valor en el mercado laboral de los funcionarios, de muchos, él se refería a su gobierno, pero en sentido general el valor o el precio que tienen en las instituciones públicas no va para nada con lo que valen en el mercado privado. O sea, los funcionarios, muchos de ellos, no vamos a decir todo porque hay gente muy preparada, cuando salen de instituciones públicas, a menos que no tengan empresas privadas, ir a una, a ir como empleado a una empresa privada, no, o sea, el sueldo que se le paga a nivel de Estado nunca lo van a obtener por sus capacidades. No valen su sueldo en términos intelectuales, no estamos hablando como persona, absolutamente, no vayan a pensar eso. No, 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 entonces eso es una realidad de esto que tú dices, Amado, lo que sí es bueno, señores, es que nosotros podemos ver, más allá de un ejemplo de este estudio o de cualquier otro que salga, es que nosotros que estamos acá en República Dominicana estamos viendo que hay una justicia que sí está trabajando y que está buscando hacer las cosas de manera correcta, no un asunto de persecución política, ¿no? ¿Por qué aquello? ¿Qué esto? Miren, yo tengo en mis manos y hay que irse a 1907 de octubre de 1986. ¿Alguien recuerda esa fecha? Ganó, esas elecciones le ganó Bala que es en mayo. 7 de octubre de 1986, acusación contra el expresidente Salvador Jorge Blanco, ¿se acuerdan del espectáculo? Alguien, yo no estaba en ese momento, yo había nacido pero yo no tenía conocimiento, el pueblo se acuerda, los que tienen mayores, ¿se acuerdan de ese espectáculo de 1986? ¿se acuerdan es que la gente es que el dominicano olvida pronto, ¿se acuerdan del año 2000 cuando un grupo de PLDistas cayeron presos, ¿se acuerdan? Mucha gente no se acuerda, pero ¿se acuerdan del 2004 cuando un grupo de PRDistas cayeron presos? Es que para hacer el análisis con relación a esto tenemos que esperar a que el tiempo pase porque cuando los gobiernos llegan es lo primero que hacen, la historia los refleja. O sea, cuando Ibala Gale llegó, luego de que lo pisotearon allá en el 78, ¿se acuerdan que salió molesto incluso? Y cuando volvió en el 86 vino con un discurso muy duro, inmediatamente persiguieron a Salvador Jorge Blanco, inmediatamente lo persiguieron, pero no solamente eso, como se mantuvo el mismo partido de ahí en adelante, en el año 2000 cuando vino Hipólito, un grupo de PLDistas cayeron presos, eso está ahí, señor, la historia, es que la historia tenemos que investigarla, pero no solamente eso, sino que en el 2004 cuando salió Hipólito Mejía, un grupo incluyendo el exalcalde, Siquio ONG de las Rosas, ¿se acuerdan de Siquio preso? Y no lo estoy diciendo para verdad, con el ánimo de hacerle años Siquio, sino que se demostró que no tenía nada que ver con eso y Siquio duró para ir a preso. ¿Y andaba el posado, Siquio? 24 horas. ¿Verdad? Pero estaba preso y tuvo que ir cuchumil veces a los tribunales, ¿por qué normalmente los gobiernos nuevos hacen eso? ¿Por qué? Porque la sociedad siempre busca, tiene set de justicia y entonces a veces se da eso. Hay un elemento que no hay en la parte histórica que tú relatas y es el hecho de que los míos también van. En aquellos acontecimientos no cayeron gente del gobierno, ni siquiera y no... Yo te hago una pregunta, ¿de qué partido era Félix Rodríguez? Pero espérate, y ni pensar, gente activo en el tren gubernamental, en aquel momento cayeron los contrarios. Entonces, lo que yo digo es ahora, hay, uno ve que se están persiguiendo a los contrarios al gobierno, pero también gente del gobierno y eso es auspicioso es lo que digo. Bócamele Amado una foto del presidente del PLD preso, este ministro Clemontaz, en el gobierno de él. O sea, no porque te lleven gente presa, significa que se está persiguiendo, señores, pero aquí, en el gobierno del PLD, cayeron muchísimos PLDistas, muchísimos tutupos de presos. ¿Y qué pasó con Monta? Pero lo que te digo es que esto es un inicio Pero es muy diferente, hay aspectos muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Adiós, recordar que Monta envió, se dijo por ahí que envió una carta al palacio y que de unas velos soltaron. Pero estaba preso. Pero no, pero es la manera en que se ha dado. La manera en que se han dado aquellos apreciamientos. No, cayeron durante el gobierno. Félix Rodríguez, Félix Rodríguez, también. El gobierno de Danilo, ellos no tuvieron no es comparable nunca en la vida. ¿Cómo era que hacía Félix Rodríguez? Si tú estás comparando, estás hablando de la historia. ¿Cómo te hacía Félix Rodríguez? Que tú quieras acomodar los principios. No, no, a mi interés. No, tú sí lo acomodas. Claro, yo estoy hablando de datos. Porque tu función es defender una posición. Pero oye, se te recorre. Pero mira cómo hacía Félix Rodríguez. Pero lo que hacía Félix Rodríguez, los hechos no pueden pasar. Amado, ustedes recuerdan. Los hechos no pueden pasar. Amado, ya ya. Vamos a la pregunta. Amado, Amado, considera usted ha disminuido el índice de violencia en República Dominicana en el gobierno de Abinader. Esa es